¿Qué es Skytrax? Skytrax es un prestigioso premio a nivel internacional que se otorga como resultado del estudio realizado a las aerolíneas del mundo. Llevado a cabo por The World Airline Awards. Para alcanzar este galardón, se entrevistan a más de 17.9 millones de pasajeros de más de 100 países en el mundo, tomando en cuenta una evaluación que incluye 32 variables de servicio para establecer un ranking regional que lista a las mejores aerolíneas del mundo. En TACA desde el año 2006, estamos trabajando para convertirnos en la aerolínea de preferencia del pasajero con un servicio de clase mundial. Enfocándonos tanto en ofrecer las rutas más convenientes como mejorando nuestro servicio de clase ejecutiva. Además, hemos realizado talleres con nuestros colaboradores enfocados en el tipo de trato y servicio que le damos a nuestros pasajeros para finalmente renovar nuestra imagen y estar a nivel de otras aerolíneas internacionales. Y hoy, nos encontramos en un momento muy especial en que queremos comunicarles una noticia que nos llena de orgullo y por la cual estamos muy agradecidos con nuestros clientes. Ya que gracias a ellos, hemos sido reconocidos por segundo año consecutivo como la mejor aerolínea y tripulación de Centroamérica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!